Hoy conectamos con Felipe Pulido, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castillo de Valluela porque nos va a hablar de una iniciativa muy especial que han tenido desde este municipio toledano. ¿Cómo estás Felipe? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada, aunque sea virtual, como manda estos tiempos de coronavirus. Por cierto, ¿cuál ha sido la incidencia en Castillo de Valluela del coronavirus? Afortunadamente el balance que podemos hacer del coronavirus en nuestro pueblo, de la crisis sanitaria, es muy positivo. Hemos tenido algún caso aislado, pero afortunadamente se ha podido controlar a tiempo y no ha tenido mayor repercusión. Por lo tanto, en ese sentido estamos contentos, aunque también sentimos que en otros sitios no haya sido así y por tanto también lamentamos esta situación que ha sufrido nuestra provincia, nuestra región y toda España. Castillo de Valluelas es un municipio con aproximadamente unos 900 habitantes censados, pero es un municipio que en verano recibe a mucha más gente. Este año esperáis el número de visitas habituales, creéis que va a decrecer o al contrario, va a aumentar porque mucha gente está buscando esa especie de refugios de interior. Pues Castillo de Valluela, como bien decías, tiene actualmente 917 habitantes censados, pero sí que es verdad que en los meses estivales la población se multiplica, incluso diría yo que se llega a triplicar en el mes de agosto, en el mes de julio. Y sí que podemos anticiparnos y decir que este verano el pueblo va a acoger a mayor población de lo habitual. Ya este fin de semana pasado, pues en cuanto ha habido vía libre a cruzar las fronteras, ya hemos visto como nuestros paisanos, la gente que desciende del pueblo, ha aprovechado para regresar a su casa, porque al final esto es la casa de todos, del que está empadronado y no porque todos descienden de aquí y todos son del pueblo. Y en ese sentido no se puede hacer decisiones. Me imagino que los recibís a todos con los brazos abiertos, pero también con precauciones, ¿no? Habéis un poco implementado esas medidas de precaución que hay que tener en estos tiempos. Así es. Nosotros recibimos a todos nuestros vecinos con los brazos abiertos, como decía, sean del municipio, estén empadronados o no. Pero sí que es verdad que hay que ser consecuentes con la situación que tenemos, guardar las precauciones que se nos están indicando y garantizar eso, garantizar la seguridad por nuestro propio bien y también por el de nuestros vecinos. Porque hay que recordar que nuestro municipio tiene mucha población de edad avanzada y no les podemos poner en riesgo. Entonces, también es nuestro deber como valloleros el defender a esa población de riesgo y evitar que el virus entre en Castillo de Valluela y que Castillo de Valluela siga siendo una zona libre de COVID. Hablaba cuando te presentaba, Felipe, que conectábamos contigo porque habíais tenido una iniciativa interesante en el pueblo, un proyecto que ya estáis llevando a cabo, que es hacer un mural en conmemoración a lo que habéis llamado los héroes del coronavirus. Así es, estamos ya trabajando en un mural en cerámica que se instalará en el exterior, en el municipio, y nosotros queremos que se vea reflejada cuál ha sido la incidencia de este momento tan excepcional que ha atravesado nuestro pueblo y que también, pues al final, toda la nación. Queremos que sirva pues de reflejo y, sobre todo, de homenaje a todas las personas que han demostrado ser verdaderos héroes luchando contra esta pandemia y muy especialmente al grupo de voluntariado que hemos tenido en nuestro municipio, porque con ayuda de las autoridades sanitarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, pues nosotros también hemos tenido, la gente del pueblo ha tenido un papel protagonista, que a través de un grupo de voluntarios que desinteresadamente han ejercido labores de desinfección, han recogido la basura a los mayores, han donado pues todas aquellas cosas que eran necesarias, como por ejemplo mascarillas. En un primer momento, cuando no había, no se disponían de ellas, hubo un grupo de señoras del pueblo que se dedicó a elaborarlas, a confeccionarlas, y se fueron repartiendo a todos los vecinos. Luego, posteriormente, el ayuntamiento ya prosiguió con ello y también distribuimos geles desinfectantes y mascarillas, entonces nosotros en ese mural irían incluidos varios elementos que han representado a este momento tan excepcional y que van desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Sanitarios, y un bonito gesto que está representado al voluntariado, que bueno, aunque no podemos representar a todas aquellas personas que han colaborado en esta iniciativa, sí que hemos representado a una de ellas, que es una de las señoras que ha elaborado las mascarillas y sale entregándole, es una persona mayor y sale entregándole una mascarilla a un niño pequeño y representa ese gesto de solidaridad, que es el que han representado los voluntarios. O sea, que esa persona es una vecina concreta, es la que se va a ver, por así decirlo, fotografiada realmente, ¿no? Los demás, pues bueno, son personas de rasgos imaginarios, anónimos. Es una persona del municipio, se llama Elena, ha sido una de las que, como decía, ha elaborado las mascarillas y hemos querido que sea ella porque ha tenido un papel representativo, bueno, igual que el resto, porque el papel al final ha sido de todo el pueblo, de toda la gente que ha colaborado. Pero como decía, como es imposible representar a todos, hemos elegido que sea ella y que cuando se vea reflejada su cara, pues al final se vea la de todos los voluntarios que lo han hecho posible. ¿Qué dimensiones va a tener el mural? El mural, en principio, se va a ubicar en el exterior. Estamos estudiando el lugar concreto, porque debido a las dimensiones y la forma en la que se tiene que colocar, pues estamos barajando varias opciones, pero queremos que esté en un lugar visible, que todo el mundo cuando cruce la travesía principal de nuestro pueblo lo vea y que sepa que Castillo Bayola que tuvo una actitud ejemplar en la lucha contra la COVID-19 y que eso fue mérito de todas las personas que contribuyeron, de todos nuestros héroes y también de la gente del pueblo. Bueno, va a ser un mural de cerámica de Talavera de la Reina. El mural se está realizando en Talavera de la Reina, lo está realizando Miguel Ángel, que es el ceramista que lo está llevando a cabo. Está bastante avanzado, porque hemos podido ya ir viendo fotografías del estado del mural y está quedando muy bien, podemos anticipar. Y bueno, no podría ser de otra forma teniendo en cuenta que nosotros en Castillo Bayola tenemos la Capilla Sistina de Ruiz de Luna, de la cerámica, que es una de las obras más emblemáticas del ceramista Talaverano y por ello nosotros reivindicamos esa cerámica como patrimonio inmaterial de la comunidad. Y esto va un poco, pues también en sintonía con una moción que aprobamos hace poco en un pleno, en el que se defendía el apoyo de Castillo Bayola, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos del ayuntamiento, en el que Castillo Bayola mostraba su apoyo a la cerámica y además se comprometía a seguir promocionando esta técnica. ¿Cuándo puede estar listo este mural? ¿Cuándo creéis que se podrá instalar? Pues yo me anticiparía y diría que probablemente a finales de este mes o principios del mes de agosto el mural pueda estar terminado, pero sí que es verdad que nosotros queremos preparar una inauguración que sea bonita y que sea acorde a las circunstancias. Han sido momentos muy excepcionales en los que no nos hemos podido abrazar, no nos hemos podido tocar, no hemos podido sentir esa cercanía y desde el ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura queremos que esa inauguración sirva para romper con todo esto. O sea, no queremos que el mural represente nada negativo, queremos que represente todo lo contrario, que sea la unidad, que sea la cercanía. Por lo tanto, estamos preparando un acto que sea bonito, en el que los vecinos puedan disfrutarlo también. Creo que hay una vecina del pueblo incluso que se está preparando pues una canción para esa inauguración, para poder cantarlo en directo. O sea, que va a tener banda sonora original, el mural. Por supuesto, eso siempre. Bueno, decías Felipe que a finales de junio, finales de junio puede estar, o sea, ya, o finales de julio. De julio, de julio. Finales de julio o principios de agosto. Es decir, en plena temporada estival, por lo que puede suponer un atractivo más, para visitar Castillo de Bayuela. Así es. De hecho, el mural, tengo que decirte que la idea surgió, en el momento nosotros ya hemos suspendido nuestras fiestas patronales, los veranos culturales de la villa, que incluye también la cultura cultural. Otros años, pues en julio, agosto y septiembre, son meses muy culturales, en los que hay teatros, hay actuaciones. Y al suspender toda esta programación, la alcaldesa nos propuso realizar algo extraordinario que se pudiera hacer dentro de las circunstancias que tenemos. Entonces fue cuando surgió la idea de poder realizar este mural, porque ya que no podemos acercarnos a la cultura como hacemos habitualmente, pues hacerlo de una manera diferente, pero que también vincule esa cultura con el momento que estamos atravesando ahora mismo. Muchísimas gracias, Felipe, por habernos atendido. Esperamos que vaya muchísima gente a Castillo de Bayuela, este verano, con precaución, eso sí, pero que vaya muchísima gente a disfrutar de vuestro maravilloso paisaje y de esa oferta cultural tan importante que ofrecéis. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Castillo de Bayuela siempre estará dispuesto a acoger a todo el que nos quiera visitar y eso, seremos un pueblo de acogida para todos los visitantes. Gracias.